La Vida ¿No te parece un poco excesivo? Que se chinche los demás Los de impuestos me van a hacer la vida imposible a cuenta de los signos externos Les torearás, eres muy listo Que se joroben Después de todo, los cuartos con que lo hemos comprado los has ganado tú con tu trabajo Que revienten los que tienen que ir a pie Que se mueran los pobres Pero este coche, ya lo verás, parará la circulación ¿Y qué más puedes desear que llamar la atención hasta ese extremo? No lo creas, no están los tiempos para ofender a los demás Eres demasiado bueno ¿A qué hora estarás en casa? Hacia las siete Ahora voy a dar un paseo Hasta luego, cariño La radio, Mauricio Sí, señora La radio, Mauricio Señora Loisa Señora Loisa Viene su hija, la Luisita Bueno, mujer, ¿y eso? ¿Le ha pasado algo? ¿Qué le va a pasar? Menuda Entonces, ¿por qué te pones así? Si es que viene un coche que no cabe en Madrid Mi madre, ¿qué automóvil? Ah, sí, es el regalo de aniversario Su marido la iba a comprar un coche Viene saludando a todo el mundo Arma un alboroto Ahora se había parado a charlar con la Juana la verdulera Ahí viene, ya llega al portal No quiero verla No quiero verla Pero qué dices, hija No quiero verla No quiero Pero, hija Pero, hija Pero, hija, ven aquí Pero, hija, ven aquí Es que no quiero verla No quiero verla ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Hija! 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 ¡Heloíza! ¡Heloíza! ¡Se ha tirado la arcoa! ¡Dio! 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 ¡Así es la Loíza! ¡Caúl! ¡Se cae ese tío desde el cuarto piso! ¡Coyón no ha dicho nada! ¡Sólo he oído al сов! ¡Altoria! 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 ¡Perdóname, Loíza! ¡Feliz! ¡Perdóname! ¡Eloíza! ¡Eloíza! ¡Perdóname! ¡Eloíza! ¡Eloíza!